¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión, lo que se me ocurrió revisitar, voy a probar el audio, es Hollow Knight. ¿Ya hace tiempo que no jugábamos este juego? Puede suelear algo, de repente hay un olor horrible en el aire, huele como a otaku. Me diría que normalmente la ciudad huele mucho mejor que eso, le ruego que acepte mis disculpas. ¡No fui yo! La vez pasada derrotamos al padre responsable que nos dejó a la cría aquí. Pero mira que grande. Me pasa mi corazón, yo salí. Una puta y una zorra y una zuripanta. ¡Oh, Dios! Que mi madre nunca me va a volver a hablar así. ¿Qué está con estos güeyes? Entonces la volví a sacar acá de su manera. Príncipe gris, tan oscuro, tan preocupado. ¿Qué está diciendo? Segundo precepto, no dejes que se rían de ti. Los tesios se ríen de todo, incluso esos superiores. Pero cuidado, la risa no es inofensiva. La risa se extiende como una enfermedad. Y pronto todo se rirá de ti. Hay que sacar la raíz de la risa de este juguito perverso rápidamente para evitar que se extienda. ¡Tenemos que matar a los comediantes! ¡Pero calamarlo! ¿Cómo extrañaba estar en este juego? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Nos quedamos a medias contra la parte de Grimms. Pero... Siendo sinceros, estas chingaderas están muy perras. Están muy complicadas de matar. Y son un chingo. Este... Así que... Y realmente ya vimos la batalla contra el jefe. O sea, siento que realmente la otra sola es una batalla un poquito más complicada. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ir en busca del otro DLC. En este caso, lo que es Columna, hay que incluido lo que son cuatro DLCs. Tiene lo que es el Panteón de los Dioses. Este... Lifeblood. La de Grimms. Y no me acuerdo cómo se llama el último. Pero... Ahorita vamos a hacer el de Lifeblood. El de salvavidas. Al parecer lo que tenemos que hacer es que tenemos que ir hacia este lado. Hacia los límites del reino. La forma más cercana de llegar hasta aquí... ¿Sería el Claro Esperanza bajar en el elevador? Creo que sí. Vamos entonces así al Claro Esperanza. ¿Cómo se llamará esta estación de los ciervos? Entonces... Vamos a la estación de los ciervos que tenemos aquí en Boca Sucia. Eh... La verdad me la pasé bastante bien. Fue un día bastante tranquilo. Este... Ah, mira. Mi esposo se oye un huevón que no quiere hacer nada. Eh... Tenemos los marcadores. ¿Sería bueno tener uno? Tenemos demasiado dinero. Tenemos muchísimo dinero. Entonces... O sea... Después de irnos comprando los marcadores. Realmente... Sé lo que puede ser de utilidad, pero de momento no le veo tanto uso. Pero me gustaría ver que podemos comprar con todo el dinero que tenemos. Uy, ¿otro fragmento de máscara? Sí, dame. Uh... 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 Nos faltan dos pedazos de máscara. 1.500. Eh... ¿Qué le falta? Recambre el colector. Deja muchos geos detrás cuando vas a hacer personalmente porque vendes. Sueldo de termina en tu bolsillo. Oh, eso está cool. Yo compraré uno. Más tiempo de recuperarte tras recibir daño. Es útil si necesitas escapar. Hmm. Eso se me hace bastante útil. Entonces, sí. Nada, vamos a comprar todos porque más vale que sobra que falte. Duro golpe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir hacia acá. Vamos hacia acá, hacia este lado. Y vamos a estar viajando hacia... hacia... Sí, tiras de reposo, ¿no? Sí. Los vamos a tirar de reposo, ¿no? Güey, qué bonita... Me encanta el hecho que este juego es una obra maestra. Este... ¿Qué era acá arriba? No, no se refiere a esto. Vamos a ver qué era aquí. Hay muchas cosas que no recorres del juego y es... Es el bicho pervertido. ¡Ah, portador, te has vuelto! Deja que le eche un vistazo a tu guijón alírico. Deja que le pase la lengua a tu guijón alírico. Ya has conseguido un 300 de esencia. Sí. Me veo que los sueños de ese antiguo rey no empiezan a pegarse a ti. Y por sueños me refiero a los sueños húmedos. ¡Muy bien alentador! Has hecho que mi deprimiento de trabajo sea más emocionante. Encargarse de matar en este lugar no es tan excitante. Como vierte a ti. ¡Hey! ¡Hola! Sorry for bothering you. I want to offer to a promotion. ¡Eh! No soy fan de SuperSup. Pero te agradezco que te pases por acá. Soberink L3. ¡Pero no me quejo! Cuidar las tumbas y al aportador. Sober y tensión por viejos crímenes. Hay que mantener el equilibrio en ciertas cosas. Tu puedes saber a ti que aportes de puertos y vuelve con 500 de esencia. ¡Oh, cool! Mira al parito. Los barrotes son agua y corada. ¡Uy! ¿Qué es esto? Protégete, eres el último de los nuestros. Ok. Voy como enigmático, creo yo, pero... ¿Habrá alguna puerta falsa aquí? Sinceramente se veía como un lugar perfecto por una puerta falsa. Falsa. Ok. Eso me interesa. Ok. Vámonos por acá. Y por este lado. ¿Qué me dio jugar Cupcake? La verdad no estoy muy seguro. Simplemente fue como... No sé, como que... Como que sentía mucho el hielo de jugar este juego. Fue como una sensación como extraña. Fue como de que... ¿Verdad? De hecho, ahí viene la razón. Me estaba acordando, de hecho, de Cupcake primero. Este... Estaba viendo cositas de que... No, no me metes de H&D, sinceramente. Ok. Malitos todos aquellos que se vuelvan en contra del rey. Y aquellos que ya lo mataron. Digo, nada más por preguntar. Este... Vamos a dejar a Cupcake para después. De hecho, Cupcake es empezar una serie relativamente larga. Entre comillas. Entonces. Lo más parecido era Hollow Knight. Y de hecho, Macoreje. La verdad me interesa jugar Hollow Knight, pero no sé qué hacer acá. Nos volvemos a encontrar, mi pequeño amigo. Aquí por fin siento una paz. Dos veces he visto este mundo. Y aunque mi servísimo haya arrebatado la primera experiencia. Me alegro de haber podido presentar su belleza de nuevo. Hollow Knight es un lugar enorme y asombroso. Pero a pesar de todas las maravillas que alberga. No he visto ninguna tan intrigante como tú. Mi auguración solo produce un silencio histórico. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Increíble. ¿Por qué todos andan tan calientes aquí? Oh, mira. Bueno, al parecer al Hollow Knight también le gustó. Al Hollow Knight también le gustó. ¿Por qué? ¿Se quedó sentado con él? Ah. Qué gusto. No sé, este juego me trae mucha paz, sinceramente. Sí. 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 Ok, sí, pero te moriste Ok, vayamos para acá Vámonos Ahora, aquí ya estoy debajo, pero si me voy para acá Ahí está Ok, ahora la idea es bajar Hacia donde vemos esa madre Amarilla Esta es pura bajada Podríamos ir al coliseo ahora que lo pienso Podemos ver cuánto aguantamos en el coliseo ¿Me ha hecho recuperar vida? Vamos a intentar hacer una del coliseo ¿Por qué? Porque nunca está de más Que se la lucha para tener geo y material raro Sí ¿Qué onda? Has colocado tu marca y una gran puerta se ha abierto Vamos, entra al coliseo y logra la victoria Ok, se supone que son tres, ¿no? Les daremos tres intentos antes de irnos directo al día del sí Porque creo que es lo que la gente quiere ver Pero no sé, me siento muy cómodo en este mundo Me siento... Tuve que matarme Porque me había pedido Vamos a hacer una ronda de coliseo Como habíamos dicho Y ya después vamos a ir directamente a la colmena Ya ahí vamos a estar tratando de avanzar Se supone que tenemos batalla contra una especie de jefe Entonces trataremos de enfrentar a ese jefe Voy a bajar la resolución de lo que estoy agarrando para el stream Para que este no me afecte Deme nada más un momento Deme un momento Listo Ok Entonces Vamos directamente al coliseo Vamos a ver qué encontramos Al coliseo Le voy con alcohol Vamos a enfrentar ahorita a los demás monstruos La vez pasada me tuve que dejar morir Pero mira Vamos a volver a intentar Vamos a ver qué sale Vamos a intentar hacer otra vez esta parte Y ver si podemos hacer aunque sea un nivel Si no podemos Mira lo hacemos una vez Y ya Oh curiosamente también aplica en un cumpleaños De hecho Estoy buscando Ver mi panel Ahí está Y ya Y ya Au. O sea, si me estoy tragando estos golpes son por... Listo. Ataquen. Me encanta que el otro wey ahí se queda, o sea. Puta madre. Ah, ok. Ataquen. 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 ¡Ay! ¡Qué pedazo de imbécil! Ok Ok, esta madre está hecha de mala fe para hacerte mucho daño Ok ¿Qué? Ok, uno menos Ok, voy bien Ok, voy bien Es que con este güey es mucho más... ¡Aaah! 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 ¡Bueno, ya estuvo, no?! ¡Ya! ¡Déjenme en paz! Ok, 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 vamos bien Entre tanta mamada en la pantalla No estoy viendo ni madres Ok O sea, o yo tengo mucha mejor práctica en este juego Y voy a dejar de hablar antes de que sea Se vaya en mi contra Ah Ah No, me niego Ok, ok Carga, carga, carga ¿Ya? ¡Oh, por Dios! No sé para qué sirvió el manual pálido Pero me lo pasé Que es lo importante Ahora, no será vilicioso Y no iré por la tercera ¿Cuánto cuesta la tercera? Tente la prueba está cerrada Aquellos que no han realizado la contribución Acércate rápido Te trae tu geo ¡Hola! Bienvenido, guerreros Una contribución para acceder a la prueba de los insensatos Por ochocientos Ni de pedo todavía ¡Vamos al panal! Vamos a la parte nueva Porque todo muy bonito Todo muy precioso Pero Aquí venimos por contenido nuevo Vamos para hacia abajo Fíjate que no me he acordado de estos que haces Sí, voy por buen camino Ok, sé que estoy en la parte correcta Pero creo que tengo que bajar todavía más Se supone que a partir de esta parte Lo bueno es que hay suficientes enemigos para ir recuperando vida ¡Ah! Tiene que ser en una parte donde vamos también a vejitas Tiene que ser en una parte donde vamos también a vejitas Necesitamos recuperar vida, entonces vamos a recuperar un poco de la vida que hemos perdido. Y si resulta que simplemente yo estaba mal. Según esto, tengo que pasar por una especie como de puente. Que lo voy a saber identificar porque voy a... Va a ser donde voy a ver abejitas. Aunque tengo el aguijón... Gracias, baby. Se supone que es por este lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces... ¡Aquí está! Como odio. ¡Oh! Ok, si aquí están las abejas Eso quiere decir que por aquí Tiene que haber alguna entrada a la colmena ¿No es cierto? Al menos de que la entrada sea por este lado Yo solo quiero entrar a la colmena, chicos Ese es el plan Igual ahí lo que estoy haciendo mal Es que estoy adelantándome pasos A ver, se me olvida que esta agua es ácido Pero lo que yo tengo es que yo resisto el ácido Pero... Gracias Estas abejas básicamente son vida gratis Entonces Ok, entonces Venga esta verga Yo dije que iba a ir a la puta colmena Y voy a ir a la puta colmena Este... Eh, nos quedamos Este stream va a ser un dolor de huevos editar Pero nos quedamos en esta parte Nos quedamos básicamente en el hecho de que... Este... Ya habíamos encontrado a la colmena Les explico que fue lo que hice Por ejemplo, está acá Eh, aquí... Hay una especie de puerta secreta Lo único que había que hacer era golpearla Y así la abrías Pero bueno, ya llegamos acá Es lo importante Entonces, vamos a ver la colmena Vamos a ver la colmena Porque la verdad es lo que más me interesaba ver Eh... Vamos a matar a abejas A lo pendejo ¡What the! Espera, ¿ese es un nombre para al? Ok, vámonos por acá ¡Me encanta! Amo, amo tener nuevos niveles en este juego Es que este juego es una puta obra maestra Y si no la han jugado La verdad, no sé qué hacen aquí Y no están jugando esta joya Que aparte, está en gratis en el Game Pass Entonces Xbox, mejor comercial nadie te va a hacer Ya págame millones, por favor Este... Ah, hablando de esto Acabo de ver, señoría Influencer Y qué mamada Pero qué puta buena película ¡Uy! ¡A la verga! Desbloqueamos una silla ¡Yay! La culmina Y vámonos para arriba Probablemente tenga que... Tenga que enfrentarme a unos los culeros de Grimm Pero... ... ... vamos a agarrar esto para madre no sé si lo mató mi hijo o se murió solo pero que bueno que se murió vamos a agarrar un chico de estas de una vez por qué por qué y por qué no si ya estamos aquí por qué no divertirnos y juntar o sea me gusta que tiene dos golpes buenos y de ahí se muere cómo será el jefe tiene que ser obviamente algo abegil ok entonces recuperamos vida ok me estoy haciendo rico a base de miel así que decidí pasarlo para hoy este entonces a la madre qué buen vergaso me dio pero ya estuvo ok ahí está sobrevivimos a la madre ok ok bueno ya agarramos todo lo que podíamos agarrar ah creo que antes de que se cayera le estaba contando básicamente yo quería jugar ay no quiero yo quería jugar dos juegos era esto o Cuphead el detalle este sé que son dos o tres capítulos porque hasta esto es un DLC corto y Cuphead es una serie nueva ahorita tengo demasiadas series activas en este momento y es por eso que decidí no armarla como serie nueva probablemente Cuphead va a ser lo que voy a jugar después de Mario porque siento que la mecánica es algo parecida se podría decir entonces yo creo que vamos a jugar Cuphead después vamos a recuperar vida vamos a recuperar aquí voy a tener Geo para tirar para arriba al final estoy tan poderoso que puedo quedarme quieto y se muere ok espera acá acá gracias gracias arriesgado pero justo o sea eso está eso está peligroso como mecánica ok 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 Ok, creo que nos podemos recorrer La colmena completa en este stream Porque realmente no es tan grande Esto dijo Tal vez el único otro fallo que podría haber Es que haciendo un poquito repetitiva Ah, porque estoy en el mismo lado Vamos a actualizar mejor el mapa Ok, recuperamos vida Ok, mapa actualizado Eso es lo que quiero ver Ok, la parte que me falta Está hacia el lado derecho Entonces, vayamos allá Se supone que hay un nuevo jefe aquí adentro Y este es el que quiero ver Este es el que me interesa Y esa va a ser como que nuestra batalla Y nuestro endgame de este stream Ow Ok, solamente De todas las que salieron Ah, la verga Ok, ok, ok O sea, lo malo de esto es que es como que nunca tienes un pequeño descanso Solamente sigues atacando y atacando y atacando Ok, vayamos por acá Ok 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 Ya Ya Ok Ok, vamos a checar si voy bien Ok, todo parece indicar que sí O sea, lo malo de esto es que no hay un pequeño descanso Ok, 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 ok Ok, 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 vamos a descansar tantito Ok Le pueden bajar tres rayitas a su desverde, por favor hehehe hehehe hehehehe hehehehe Sinceramente A ti es la última persona a la que quiero ver No me gusta enfrentarme a esos de Grimm Están muy complicados, los odio No voy a tener que volver a enfrentar Este, vámonos Por acá Ok, el camino a seguir es por acá A la madre ¿Qué pedo? ¿De dónde salió? Me empezaron a llover vergazos Y de repente simplemente ya La verdad ninguna de las abejas pega duro Pero pegan un chingo con todas Son un chingo ¿Qué pedo, mi amor? Nada ¿Todo bien? ¿Y si sabes algo que te dio a tardar? No, ganó alguien que no quería que quédese Ah, es que es chido Pero pensé que era de tierno Eh, perdón Aquí con Andy Goma Eh, vamos a ir de nuevo para allá Porque no me quiero quedar sin mi vida Eh, tratemos de hacerlo modo speedrun Tratemos de regresar para esa parte sin ningún detalle Y sin ningún problema Para No, espérate Camino incorrecto Vámonos Mira, mientras no haya necesidad de pelear No lo voy a hacer Dejen de quitarme toda la vida que recupero Por favor No Ah Déjame recuperar vida por el amor de todo lo bonito Una chiquita más Una chiquita más Una chiquita más Una chiquita más Ok Ok Ok, 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 ok Ya estoy más a salvo Ok Ok, perfecto Recuperaremos toda la vida posible Ok, creo que con eso me siento más tranquilo Ah Ok, perfecto Cambio de estrategia Voy a matar todo lo que está a mi paso Me regreso Otra vez Estas meditas abejas son muy impredecibles Recuperemos la vida que nos quitaron Ya le bajan de huevos Ok, ok, vamos bien Vamos bien, ahora si ya vamos bien Ok No es tan difícil, no es tan difícil Solo es un chingo de coordinación Contra este wey no me quiero enfrentar Entonces Ya el chile de esa abeja no la vi Es que se confunden con el territorio Y eso no es justo Ok Siento que uno de mis mayores errores Ha sido el hecho de que no quería enfrentarlas de frente Entonces Vamos a enfrentar a estas de frente Ahora Ya que recuperamos la vida de esta Vámonos poco a poco Y recuperemos la vida completa Ahora ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde está mi alma? Ok Sí, pero Algo aquí me huele a jefe Uy 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 Sí, 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 es jefe Sí, es jefe Y Eh, pues Top 10 juegos Donde me gustaría poder hacer safe state Este Creo que podría dejar esto para después Hacemos dos videitos de Hollow Knight Uno de hoy Y el otro contra la batalla contra el jefe E intentando pasarnos el coliseo Ya a nivel 3 Porque nos pasamos el nivel 2 Y fue bastante sencillo la verdad Entonces Vamos a intentarlo Una vez más Porque la otra Me dolió No puedo haber llegado Ni siquiera al jefe Ah, caray ¿En qué momento mató al otro? Recupera vida Recupera vida Que vayamos acá Bueno, es que cada vez De hecho, cada vez Como que agarras Prácticas Es más rápido Ahí está Entonces Que nos va a faltar una vida Pero ahorita la recuperamos En esta parte Que es la parte final Wow Que nos va a faltar una vida Que nos va a faltar una vida Ay, chinga Mira, no quería enfrentarme a ustedes La verdad Si por mí fuera Preferiría evitarlas Pero Ya querido llegar Con la vida completa No me dejan con mayor opción De matarlas No quería Pero Pero Ok Pues me la dejó Pues me la dejó Es que tengo que O sea, el problema es que está bastante lejos Y para prenderme los patrones está medio complicado Chicos, lo voy a dejar por acá Porque a por si este stream va a ser una pesadilla Y editarlo, pero La próxima vez Que jugamos con lo Nike, lo voy a anotar para acá Va a ser que vamos a estar haciendo El Caballero Colmera Que es el jefe de este nivel Y vamos a estar haciendo Un nivel más del Coliseo Porque siento que la verdad estaría bastante padre Jugar más al Coliseo Así que chicos, los quiero un chingo Los veo Probablemente mañana Chicos, los quiero Los veo para mañana probablemente con Outlast Bye Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil